Ya van a mali Internacional Akuna Ubishi Pris Kasam Anadjua Profesor Zili Ango midwaro ema isha jawa wadu Kimaginyo sae vima pako Kiki wadu hanine no mele ni osiepa Nenitabosiko Ango midwaro ema isha jawa wadu Kimaginyo sae vima pako Kiki wadu hanine no mele ni osiepa Nenitabosiko 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 Big Boss O'Kidi Frack Libe Mwana Lipopo Tomba Rosy Mamana Diambo Montema Yasalapata Fini Stiff Umosh Ango Mi Dwaro Ema Isha Yawadu Imaninyo Sae Ema Pako Kiki Watu Anine Nomele Dio Sipa Keni Tabo Siko Ango Mi Dwaro Ema Isha Yawadu Imaninyo Sae Ema Pako Kiki Watu Anine Nomele Dio Sipa Keni Tabo Siko Bende Kiparonga Ma Ogegeko Ode Nkatu Madongo Kimani Katinyalona De Maisha Yawako Wege Kwa Mungwe Bende Kiparonga Ma Ogegeko Bende Kwa Mungwe Kata Bodi Kidwaro Mati Siko Ke Bende Kiparonga Ma Ogementi ¡Sheri owe sana! ¡Maya o mama! ¡Sheri owe sana! ¡Nadolera kaparongi mawakoti! ¡Nadolera kaparotabu atayua! ¡Agenolera nyafikiwili amama! ¡Samine na hatimia duor, bebe! ¡Samanenita mi duor, bebe! ¡Gaboni bayoti chido chunya, ah mama! ¡Gaboni bayoti mi aneko, ah bebe! ¡Okaero jirimaba ya faya, ah mama! ¡Okaero jirimaba karo pesa, ah bebe! ¡Jabelo gelatake dole, ah mama! ¡Onego lepe jafika, umama! ¡Maya o mama! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Lipopo!